El tema de acusadas de llevar droga a su país, dos ciudadanas noruegas, son tres en realidad, que son acusadas de traficar con droga. Ahora estoy aquí, nunca confío en nadie, ¿sabes? Lo que es extremadamente importante ahora es que no te dices nada, 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 no te dices nada. Tengo que encontrarlos aquí a las 8 de la mañana, ¿sabes? Sí. Están llegando a la noche y van a tomar el bag, ¿sabes? No te dices nada, no te dices nada, no te dices nada, no te dices nada, no te dices nada. Para una magazine o una newspaper es una total de malas. ¡Es no hay libra! No te dices nada, no te dices nada, no te dices nada, no te dices nada. No te dices nada, no te dices nada, no te dices nada, no te dices nada. Gold a calvin y salt sur el otro lado, ¿sabes? Lo que, espero que tengan un traje. Lo que nos queremos picking covas. Una de ellas. Esto ha dicho que lo creía en que el mando de連ge tänker__. Acancía quedado con el tribunal, que el plan de instale previne a la camisa became ascent. Para volver a la caja es como, para mí, volver a una institución. Las chicas son todas culpables y no quieren que los sentenados. Pero nosotros, que hemos pagado 500 kronos por cambiar de dinero, deberíamos tomar la responsabilidad por esto. Bueno, yo sé que estoy en la caja de rapistas, así que la gente hará 3 o 4 años. Pero yo... Quiero tener una caja en el país y tengo 12.5 años. En qué? Esta es una caja si llegue y un templo para convertir, argentino, alcanza a la investigación, así que solamente é posible. De expertos y aufgear a la ciencia. con la correa de rueda de rueda de rueda. La correa de rueda de rueda y suena. Quiero decirle, la correa de rueda de rueda de rueda de rueda de rueda de rueda de rueda. ¡Gracias! ¡Gracias!